Música 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 Yo solo veo peligro, troncos Música Música Corazón, espigado Música 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 A ver si le puedo derrapar Hasta luego Si Que caí yo Salto Que pone un intrígulis Peligro cambia de rasante Menos mal Ya me estaba sumando Ay, me he gincado Machotera Que me he gincado Fijas como se me hubiese penalizado Hasta luego Ya te he equilibrado la cosa Ya me han puesto más no Otra vez 300 Otra vez que me ponen más no Después de rapar Esto que es Entonces Si viene un plato de rétano Y está Más Más X Más 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 Hola, hola, venga, Pino Fuente, Boncambiola. Esto que es los caminos ya está. Es una pantalla que volaba, porque puedes ir tranquilo. Sí, en determinados sitios, pero luego te viene la culpa acá que era fruta. Venga, me jodan el camino. A la cumbra de los pinos. Luego la zapatalla, que ya va, que se lleva a la cesta. ¡Almo, almo, almo! ¡Almo, almo! ¡Almo, almo, almo! ¡Adiós! ¡Oh, no, bueno, bueno, bueno! Más 38.000. Ha roto todo. Es que iba tan, tan, tan decisa en sexta velocidad ahí a cidos altos. Oye, pero bueno, oye, se atajo, que pásica, esto es perciente. Oye, pero bueno, oye, se atajo, que pásica, esto es perciente. Oye, me han puesto otro manueve, por meterme con las vacas. ¿Qué pasa? ¡Qué bueno! Le veo pasar por un lado. Otro, otro, joder, mía, que pásica, esto es perciente. Vale, ¿sabes? Pues ahora, ¿qué hago? Están las vallas, que no se gustan. O sea, tiene que salir otra vez. Adiós. No, 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 no. No, no, no. Joder, con las vallas. Están así las puertas también. Venga, todo el público. Venga, ala. Va, 800.000. Joder, más vallas. Joder, me ha hecho un hueco. Venga, vamos. Un salto. Otra, parecido, intríbulos, salto. Atención, salto. El permiso, salto. Si yo te viera, no me atendí, gracias. Me da la ventana, atajo, y la gente la deliriga para volver. No sé si me voy a marchar, no me voy a llegar. Pero venga, no puede con la respuesta rura. Ya está acá, con Saito. Y mira la sorpresa de Fenerizato. Es que no lo sabía. ¡Es que lo sabía! Me cago en todo lo que hice. Me cago en todo lo que hice. Sí. Estás muy en esta carrera. Puede ser mucha recta ahí. Sí, pero hay una que venía con horquilla y otra... ¡Ahí por seis segundos! ¡Uy! O la parte esa de las rejas. ¡Qué mal! Es que... O sea, que nosotros no tenemos la misma penalización. Porque he entrado seis segundos... Yo iba haciendo así y apareces tú por aquí así. Sí, pero eso me han hecho dentro de la esa de las vacas. Pero fíjate, ya teníamos la misma penalización. Porque he entrado seis segundos más tarde y seis segundos que me han dicho. ¡No. Chau. Gracias por ver el video.